¡Gracias! 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 ¡Nos da un aplauso! ¡Gracias! Ahí el dedo del dedo. Dale. Dale. Atado. Atado. El dedo. Dale. Voy a hacer mi quemo y hace. Dale. ¿Qué va? Ok. Vamos con el dedo. Levanta con el lado. Dale. Dale. Ahora. Levanta con el lado. La lado para que lo llaman. Dale. Ya vamos a ir. Y bárrate. 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9. ¡Gracias! ¡Gracias!